CERRATES, CON NIDO, CORASONES ¡ÁLALE! Esa luna que tienes, se le unen la gana dos cosas Dile que les tienes que poner un poquito de culo y les que Añe ese hirulito que a mi me toca Esa luna que tienes, se le unen junto a la boca No se los besan nadie, si me lo pido caminará. Ay, 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 capitán, no llores, porque cantando se arregla el pie, se destruyendo los corazones.